Gol de Argentina al flaco Pastore, jugada de Messi, definición de Pastore para el 2 a 0. ¿Se acuerdan de estos muchachos lo que pasó en el primer partido, que iban ganando 2 a 0 y se durmieron? Sí, por supuesto, esperamos que sea diferente este partido que le está jugando en Argentina. Ah, bueno, los chilenos cantan Messi es español. Ah, bueno. Gol de Paraguay, Lucas Barrio. Gol de Fideo, gol, 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 gol. Di María, 3 a 1, Argentina gana 3 a 1. Ah, gran jugada de Messi. Gol de Argentina, gol. Gol de Argentina, otra vez Di María, gran jugada de Messi, apareció Messi, apareció el Fideo. Di María, Argentina a 4, Argentina finalista, Paraguay a 1. Gol de Argentina, el cura, bueno. Gol de Argentina, gol de Argentina, 5 a 1. ¡Oh, no jugó el mar! Argentina gana 6 a 1 y esto es goleada. Y llegada a la final contra Chile el sábado a las 5 de la tarde, Estadio Nacional. Ahí estaremos.